Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo la crítica de Noticias del Gran Mundo, una película de Netflix protagonizada por Tom Hanks, y si queréis saber lo que me ha parecido, ¡venidos hombre, venidos! Esta crítica no va a tener spoilers, así pueden estar tranquilos y tranquilas, y la película va a presentar al Capitán Jefferson Kyle Keith, un veterano de guerra que ahora se dedica a dar las noticias por toda América. En una de sus travesías se va a encontrar a una niña que se llama Johanna, y va a tener la responsabilidad de llevarla con su familia. Aquí en esta película vamos a ver un ratmovie, donde estas dos personas van a ir por ciertos sitios, por ciertos caminos bastante peligrosos para poder llegar a su destino. A mí personalmente esta película me ha gustado bastante, me ha recordado al western Valor de Ley, a León el Profesional y un poquito al quinto elemento, sobre todo por la relación entre los dos protagonistas. Dos protagonistas que no se entienden, pero hacen por entenderse, dos protagonistas que vienen de dos mundos destrozados por la guerra, pero continúan formando un camino juntos. Es una película que, como he dicho antes, es un road movie, donde estas dos personas van a recorrer ciertos sitios bastante peligrosos, donde el director Paul Greengrass, que si no lo conocéis es el que hizo el Capitán Phillips, ha querido hacer una crítica de esos años, años donde las personas después de la guerra no sabían dónde ponerse, dónde posicionarse, dónde vivir, y formaban su propia civilización pues como querían, a base de armas, a base de hablar, pero siempre era a base de disparos básicamente. Y aquí en la película lo vemos reflejado en ciertos momentos. Vamos a tener acción, vamos a tener intriga, vamos a tener drama, y sobre todo vamos a tener una relación preciosa entre el Capitán Jefferson y Johanna, que los dos actores están increíbles, me han gustado los dos y tiene una química excelente. Es una película que si queréis verla con vuestros chavales, ¿vale?, con unos niños y niñas ya un poquito más adultos, no digo adolescentes, pero que tengan 12, 13 años y puedan ver películas con un poquito de sangre, la podéis ver perfectamente porque si no tuviera esa sangre y ciertos momentos podría ser perfectamente una película de Disney, pero funciona muy bien, funciona muy bien por estas aventuras que van a tener estos dos personajes que me han recordado mucho a León el Profesional, ese vínculo que al principio no casa porque no se entienden, pero luego al paso de los días empiezan a aprender de uno al otro y así empiezan a fraguar una amistad impresionante que vamos a recordar durante bastantes años. Yo creo que cuando recordéis la película de León el Profesional también vais a recordar esta para verla en una maratón. Eso sí, es de un género distinto, es de un western, no es tan espectacular como León el Profesional, pero me ha gustado mucho y me ha transmitido muchísimas cosas. Si tenemos que hablar del apartado técnico, me ha gustado mucho los decorados, también los paisajes, los sitios que han recorrido estas dos personas y sobre todo me ha gustado las actuaciones de los dos protagonistas que tienen una química increíble, impresionante, ¿de acuerdo? No me han gustado mucho los efectos visuales, cuando han tenido que aparecer no es que sean de la mejor calidad que haya visto últimamente y creo que el final, ¿vale? La película en general está muy bien, pero el final me ha parecido algo estirado. Creo que podían haberlo manejado de otra forma para que nos llegara muchísimo más y que nos cayera una lacrimilla que otra. Pero bueno, a mí me ha parecido correcto, seguramente a mucha gente también y por eso yo a la película le voy a poner entre un 7 y un 8. Finalmente le voy a poner un 7 y medio, un 7. No me ha parecido tan buena como Valor de Ley o Los Hermanos Sister, pero sí ha sido una gran aventura que seguramente puedas ver con toda tu familia. Con esto ya termino, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, manita arriba. Si os gusta mi contenido, suscribiros y hasta la próxima, gente. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!